El vocero del colegio de farmacéutas en el estado Nueva Esparta manifestó su preocupación ante la venta informal de medicamentos vía redes sociales, en donde se desconoce su vigencia y dudosa procedencia, lo que añadiría una nueva amenaza al sector salud. Hemos recibido y hemos constatado a través de diferentes páginas web del estado la venta y truque de medicamentos, pero no sabemos si son medicamentos falsificados, no sabemos dónde han sido conservados, estamos buscando la curación de las enfermedades, quizás usando esos medicamentos el problema pueda agravar. Hacemos un llamado a la población a que compren los pocos medicamentos que hay en farmacia, al estado a que asuma con responsabilidad su obligación de garantizarnos el derecho de la salud y que tome medidas para resolver la enorme crisis del medicamento que nos acogota especialmente en nuestro estado. Asimismo, Silva informó que la creciente falta de medicamentos en el país ha provocado el cierre técnico del 90% de las farmacias locales. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmary Salazar, Notiminuto.